Los cuartos de final de la Copa América ya están prácticamente definidos y estamos a la espera de que llegue el 4 de julio para que arranque el primer partidazo Así que en este video vamos a conocer cuáles son los clasificados de la Copa América para dar pie a los cuartos de final Quien tiene la posibilidad de avanzar a semifinales y aunado a ello hablar sobre cuándo van a ser los partidos, a qué hora y en qué canal lo puedes estar viendo Ponte cómodo que vamos a conocer rápidamente todos los detalles, dale un buen me gusta a este video, comenta a qué país tú apoyas y suscríbete a este canal para que puedas ver este partido en vivo y en directo Vamos a comenzar La Copa América sigue dando un espectáculo y es que ya tenemos a los clasificados para los cuartos de final En primera instancia tenemos el partidazo entre Argentina vs Ecuador que se disputará el jueves 4 de julio Y que como consiguiente el ganador que resulte de este partido se enfrentará al ganador del encuentro entre Venezuela vs Canadá Argentina y Ecuador es el partido que se disputa el jueves 4 de julio a las 9 de la noche hora Venezuela o a las 7 de la noche hora México Y el partido de Venezuela vs Canadá se disputará el viernes 5 de julio a las 9 de la noche igualmente hora Venezuela o a las 7 de la noche hora México Dicho esto solamente 2 de estos 4 equipos podrán avanzar hacia semifinales y en mi pronóstico esta semifinal va a quedar por lo menos en este lado De parte de Argentina venciendo a Ecuador y Venezuela venciendo a Canadá quedando entonces Argentina vs Venezuela como lo pueden estar viendo en pantalla Aunado a ello tenemos por el otro lado los siguientes encuentros de los cuartos de final que se disputarán hasta el momento entre Uruguay vs el segundo mejor lugar del grupo D Que hasta el momento vendría a ser Colombia por lo que tendríamos un partido entre Uruguay vs Colombia el próximo sábado 6 de julio del 2024 De no ser Colombia pues terminaría siendo Brasil porque en este momento se están llevando a cabo estos encuentros Pero bueno mantendremos la hipótesis de que va a ser Uruguay y Colombia Este juego se disputará el sábado 6 de julio a las 9 de la noche hora Venezuela o a las 7 de la noche hora México El ganador de este encuentro se enfrentaría al ganador entre Panamá vs Brasil que es básicamente Panamá vs el primer lugar del grupo D que hasta el momento vendría a ser Brasil Panamá vs Brasil, Uruguay vs Colombia El pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para Brasil y una victoria para Uruguay quedando entonces en semifinales Uruguay y Brasil enfrentándose como un tremendo partidazo Dicho esto es de mencionar que estos juegos son bastante emocionantes así que me gustaría saber cuál es tu opinión Quién crees que vaya a ganar y quién crees que clasifique hacia las semifinales, coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más